Cuando salgo del clóset, mis padres divididos, mi papá ofendiéndome a cada rato, y mi abuelito, gracias a Dios, ¿sabes? Que él estaba allí en ese momento. Fue el único que me abrazó un día. En todo esto, que estoy separado de toda mi familia, estoy solo, el único lugar donde encontré refugio fue donde mi amiga lesbiana. Y ella, para solucionarlo, me llevó nuevamente a la discoteca gay. Y cuando me lleva, les dice, él acaba de salir del clóset. ¿Y sabes qué todos hicieron? Me aplaudieron. Y todos me decían, wow, qué valiente eres. Una historia de valor, de coraje, te atreviste a hacerlo. Se necesita ser verdaderamente hombre para poder decirle eso a sus papás. Y yo, sí, el orgullo llegando a mí de lo que había hecho. Claro, lo que nunca habías vivido. Sí, o sea, entonces, es donde llega el espíritu de orgullo. No, yo hice algo. Ah, pues sí, ellos están mal. Yo estoy bien. Mira, me desenfrené. Comencé a conocer chicos online, en el internet, uno y otro. Una vida sexual desenfrenada, sin ningún límite. ¿Cómo llegas a los pies del Señor? ¿Cómo tenés una relación? ¿Cómo saliste de ahí? Porque creías que ese iba a ser tu destino y que Dios te había hecho así también, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Mi prima me llama por teléfono y me dice, Erickson, quiero invitarte a... Sin saber. Sin saber nada. Me dice, quiero invitarte a un evento. Y le digo yo, ¿de qué es? Me dice, ¿de la iglesia? Y le digo, no. Y le digo, no seas así, me dice. Y le digo, ¿pero a dónde? Dime y puede hacer que vaya. Me dice, es un encuentro. Es un retiro espiritual para los que tal vez no sepan qué es. Y yo le digo, ¿cómo es eso? Me dice, son tres días. Y yo le digo, ¿estás loca? Si apenas puedo con dos horas en un culto y me voy a ir a meter tres días con un montón de evangélicos. Y yo, no. Pero acepté porque ella fue la única persona que me había demostrado amor sin predicarme. Ella no lee la Biblia, ella la vive. Y me demostró amor. Nunca me dijo un verso bíblico. Y ella me invitaba a comer a su casa. Ella no sabía que yo tenía años de no comer en la mesa con mis papás y mis hermanos sin pelear. Y esas cositas eran lo que me hicieron sentirme comprometido con ella y decirle, ok, voy a ir. Y fui. Acepté ir. Pero yo dije, yo voy, pero yo no voy para hacerme evangélico. Eso es lo último que yo quiero. Yo no quiero ser cristiano. Y cuando estoy sentado ahí, mira charlas y todo, no me recuerde absolutamente nada. Cuando estoy sentado, yo veo venir a un hombre y me llamó la atención porque cuando lo vi dije, este hombre tiene algo que yo nunca he visto en alguien. Este es diferente. Y comienza a hablar. Y dice, quiero que todos cierren sus ojos e inclinen su rostro. Y yo dije, aquí viene el llamado. No sabías. Me agarré de la silla. Así, literal. Y yo dije, yo no voy a levantar la mano. Yo no vine para, yo no quiero cambiar. Y me comenzó a entrar temor en mi miedo. Y cuando estoy ahí, dije en mi interior, tengo miedo. Unos segundos después, ese hombre dice, así te dice el Señor. No tengas miedo. Cuando yo escuché eso, yo me quebré. Yo sentí que me partió por la mitad y que sabía todo de mí. Y me convencí a ver tal y como yo era. Y él dijo, soy alguien que quiere recibir a Jesús en su corazón. Levante su mano. Y con todo el pesar, te digo, me costó. Yo le dije, yo no sé cómo le voy a hacer, pero aquí estoy. Y esa noche recibí a Jesús en mi corazón. Tuve un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. Y adelanto todo. Y me enamoré de él porque por primera vez en mi vida había experimentado al Espíritu Santo. No lo estaba viviendo a través de lo que alguien me estaba contando, sino que lo estaba experimentando una presencia tangible, real, que estaba tocando mi ser y pasando por todo mi cuerpo y me envolvió de un amor que yo jamás había experimentado. Y me sucedió algo. ¿Sabes qué experimenté? Lo que yo pensé que iba a experimentar saliendo del clóset y no lo experimenté, lo estoy experimentando recibiendo a Jesús en mi corazón. La plenitud, el cambio. En ese momento sentí, hay alguien que puede borrar todo tu pasado. Lo que había soñado. Lo que había soñado. Y que me dijo, y yo hago todas las cosas nuevas. Y una voz que me dijo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y desde ese día, mira, mi vida fue transformada. Y Dios comenzó un proceso poderoso. Me enamoré del Espíritu Santo. Le dije al Señor, te entrego mi vida, mi voluntad, mis pensamientos y mi cuerpo. Haz de mí lo que tú quieras. Y entonces, ¿vos en este momento, Erickson, crees que la única respuesta para un cambio, porque realmente estabas totalmente convencido, creías que ese era tu destino, que Dios te había hecho así, es un encuentro personal con Dios. No hay otra. No hay otra forma. Que el Espíritu Santo te tome y te transforme. Tiene que ser el poder de Dios actuando en la persona. Correctamente. Realmente, muchas gracias por compartir tu testimonio tan personal, pero tan importante para este momento, tan actualizado y con tanta necesidad que hay en el mundo, en este tema, y para nosotros, como te decía, como hijos de Dios. Estar en tono con el Espíritu Santo y saber qué hacer en cada caso específico, pero sobre todo, orar para que esas personas puedan tener un encuentro personal con el Señor. Amén. Gracias, Emerson. Gracias a ustedes por acompañarnos. Que el Señor los bendiga. Gracias.